La primera que va a entrar, primero va a ser el vira, esto de las velas, y después todas las del primer grupo. Y después del segundo grupo, la primera es Nancy, porque yo ya arreglé con ella. Cada una de nosotras va a prender una luz, o sea, una velita de la siguiente. En nuestra memoria, que los nacimientos son sagrados, que estamos acá para proteger a todos los bebés que están llegando. ¡Suscríbete al canal! Cambia, cambia, toca, todo lo que toca cambia. Ella cambia, toca, todo lo que toca cambia. Ella cambia, ella cambia, todo lo que toca cambia. Ella cambia, todo lo que toca cambia. Ella cambia, todo lo que toca cambia. cambia, cambia, todo lo que toca cambia. Cambia, cambia, todo lo que toca cambia. Ella cambia, todo lo que toca cambia. Ella cambia, 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 cambia. Todo el poder está dentro. Todo el poder está dentro de ti. Todo el poder de la luna, cerebro la vida, el camino andado y el por recorrer. Cerebro la vida, el camino andado y el por recorrer. Todo el poder está dentro de ti. Todo el poder de la luna, cerebro la vida, el camino andado y el por recorrer. Siempre estamos ayudando, lo divino está contigo. Quien del niño está en la puerta, eres parte de la tierra. Tienes lo que necesitas, madre de todos nosotros. Tienes lo que necesitas, madre de todos nosotros.